Quiero que vean lo impresionante que realmente es este programa Imagínate que tienes un archivo PDF del cual tienes que hacer un resumen, tienes que hacer un ensayo, tienes que hacer algo en particular Simplemente lo descargas, lo metes en este programa, das un par de clics y sí, ve lo que hace De verdad, es una locura O pongámoslo un poco más difícil Imagínate que tienes un archivo PDF con toda la información que necesitas de un trabajo en particular Y simplemente requieres cambiar un poco las palabras Imagínate también descargarlo, meterlo en este programa, dar un par de clics Y sí, también el programa se encargará de cambiar todas las palabras Y crearte un archivo PDF con prácticamente la misma información, dicho de otra forma Pues este es un programa que se llama PDF Element Y es un programa que se puede descargar totalmente gratis Y también cuenta con una versión de pago con funciones mucho más avanzadas Pero ya desde la versión gratuita tenemos un gran catálogo de funciones Y de verdad es un programa que creo que se va a convertir en uno de los indispensables para todas las computadoras El enlace te lo dejo acá abajo en la descripción Pero les voy a mostrar un poco de las funciones que tiene Por ejemplo, una de las funciones más interesantes y que de hecho muchas personas les suele costar Es poder alterar un documento PDF Y pues simplemente al abrir el programa, al precisamente abrir el documento PDF desde este programa Nosotros nos vamos a encontrar con un gran catálogo de funciones Y lo que nos permite es editar absolutamente todo Y podemos desde editar solamente las imágenes para poder borrarlas, para poder cambiarlas Para poder ajustar la orientación donde se encuentran, todo lo que queramos Pero inclusive podemos modificar el texto Ya sean títulos, ya sea texto normal Todo lo que se nos ocurra lo vamos a poder modificar a nuestro antojo Y esto es algo que normalmente nos cuesta un poco de trabajo Y que quizás con otros programas no podríamos hacer con tanta facilidad Pero en este caso, en este documento PDF No vamos a tener complicaciones para poder cambiar cada uno de los parámetros de un documento Inclusive eso también incluye los enlaces Y tú puedes alterarlos, incluir los que quieras Vaya, puedes modificar todo un documento PDF a tu antojo Además de eso, también podrás modificar cualquier tipo de archivo PDF Y convertirlo, ya sea Word, Excel, PowerPoint, lo que tú quieras Lo mejor de todo es que tú podrás personalizarlo a tu gusto Crear el número de páginas, modificarlas Vaya, alterar todo lo que se te ocurra Y eso es algo magnífico Porque no todos los programas te lo permiten Y en este caso, también lo podrás hacer con gran facilidad Del mismo modo, si tienes un documento PDF O inclusive una imagen que por alguna razón no te deja seleccionar el texto O que también la imagen Pues por ser una imagen no te deja seleccionar el texto para copiarlo Para alterarlo, para lo que tú quieras También hay una opción de inteligencia Que nos permite que puedas detectar el texto Y que sí, a pesar de que la imagen o el PDF no lo permita Tú puedas modificarlo, puedas copiarlo Y puedas hacer los ajustes que quieras en tu documento PDF Porque en algunas ocasiones hay veces que las imágenes O incluso los PDF tienen truco Pero de esta forma, te olvidas de todas esas complicaciones Por otra parte, hay una forma en la que nosotros podemos Firmar un documento PDF E inclusive ponerle una contraseña para que no lo puedan alterar Y este programa te va a permitir hacerlo Porque sí, obviamente quizás tú quieres crear un documento PDF Un ensayo, una tarea, una tesis Algo en específico que no quieras que nadie plaje Entonces lo que vas a hacer es firmar el documento Crear una contraseña para que jamás puedan modificarlo E inclusive puedes poner una marca de agua Si es que así lo deseas Puedes incluir tu firma O en efecto, puedes ponerle la contraseña a través de este programa Para que absolutamente nadie lo pueda abrir Solamente las personas a las que les otorgues dicha firma electrónica Lo cual también es un gran valor agregado Si quieres que tus documentos y tu información Se quede totalmente protegida Dentro de las funciones más interesantes de este programa Son las novedades de inteligencia artificial Y mucho de esto Y gracias a la implementación de ChatGPT en este programa Es que ahora podemos tener inteligencia artificial Muy interesante dentro de este software Y es que el programa como tal Ya tiene algo de inteligencia artificial Pero con la integración de ChatGPT Podemos acceder a funciones mucho más interesantes La primera función se llama explicar Con esta tenemos la peculiaridad de que nosotros podemos seleccionar Algún fragmento, alguna parte del texto, alguna palabra Algo en específico que quizás no entendamos del todo Y una vez que nosotros lo hayamos seleccionado Nos vamos a la sección de inteligencia artificial Y presionamos el botón que dice explicar Lo que va a hacer es que a través del texto Después de analizar la inteligencia artificial Dicha información Nos lo va a explicar con otras palabras O de una forma en la que nosotros lo podamos entender Esto es algo bastante peculiar y muy interesante Porque en algunas ocasiones vemos un documento PDF Con quizás texto muy técnico De algo en específico Ya sea de medicina, ya sea de arquitectura De tecnología, de lo que sea Y de esta forma con la inteligencia artificial Nos podrá simplificar esta información Y hacerla un poco más digerible para nosotros Con todo esto tenemos otra función bastante interesante Que se llama resumen Y con esta nosotros vamos a poder Ya sea analizar todo un documento PDF O seleccionar solamente un fragmento de él Para que nosotros podamos obtener un resumen De toda la información que nosotros tengamos Así es, simplemente seleccionando el texto Yéndonos a la sección de inteligencia artificial Y dándole al botón de resumir La inteligencia artificial se encargará de analizar Todo el texto, toda la información Y crear un resumen De todo lo que nosotros necesitamos Es algo sumamente interesante Porque si tenemos que hacer un ensayo Un resumen, una tarea, algo en específico Y nosotros necesitamos la ayuda de la inteligencia artificial Para poder ser más concreto En la información que nosotros tenemos Sin duda alguna, esta función es muy interesante Por otra parte, también si tú quieres hacer un documento Lo más perfecto posible Que no tenga errores, que funcione bien Hay una función que se llama revisar Y con esta nosotros podemos subir nuestra tesis Nuestra tarea, lo que nosotros tengamos Que hayamos redactado en algún otro programa Inclusive en este mismo programa Y simplemente nosotros pedirle Que la inteligencia artificial revise la redacción Revise que no tengamos ninguna falta de ortografía Y todo esto que nosotros hayamos enviado Lo pueda corregir automáticamente Y nosotros tener un texto totalmente pulcro Y bien redactado De esta forma, también nos olvidamos De andar revisando cada fragmento De alguna tarea o algún documento Y esa inteligencia artificial Se encargará de hacerlo por nosotros Por otra parte, si necesitas parafrasear un texto Y que este realmente sea bien parafraseado Hay una función que se llama reescribir Y una vez que nosotros hayamos seleccionado O todo el PDF O simplemente un pedazo de él Y seleccionamos esta función de reescribir En la sección de inteligencia artificial Esta se encargará de automáticamente Ponerse a reescribir el texto No solamente para frasear algunas palabras Sino que realmente va a reescribir Como tal todo el texto Con otras palabras Pero a fin de cuentas Dándonos la misma información Para que podamos llegar a exactamente Las mismas funciones Pero escribiéndolo de otra forma Y esto, quieras o no También es algo sumamente interesante Porque el hecho de que tengamos Una inteligencia artificial Que pueda reescribir como tal un texto Como lo haría una persona Es algo realmente peculiar Pero bueno Estas son las funciones más interesantes Y peculiares que tiene este super programa Te dejo el link de descarga Abajo en la descripción de este video Para que vayas a conocerlo Y de verdad creo que es un programa Que sí o sí deberías de tener instalado En tu computadora Pero bueno Yo soy Eric Montaño Esto es Tengo TV Y nos vemos Hasta la próxima